Te prometo que cuando tenga plata, te daré toda la que me pidas. Esa frase la vi en un cajero automático. Por estos días, cada cuatro años se ponen de moda las promesas. Y a pesar de que las promesas son las mismas, los que las hacen no siempre son los mismos, pero los que las creemos seguimos siendo los mismos. ¿Cuántos años llevamos escuchando esos personajes que dicen lucharemos por la corrupción? Y lo han cumplido. Nos han llevado a ser el país número uno en corrupción. Mejor dicho, no nos han defraudado, nos lo prometieron y lo cumplieron. ¿Cuántos años llevamos escuchando promesas como durante este cuatrienio haremos que mejore la calidad de vida? Pero no dijeron que la calidad de vida de nosotros. Y efectivamente han mejorado la calidad de vida, pero de ellos. Así lo prometieron y así lo cumplieron. ¿Cuántas veces hemos escuchado? En los próximos cuatro años habrá cambios en la educación y la salud. Y ahí se han visto los cambios, porque han cambiado los ministros que estaban antes, llegan los que ganaron las elecciones, así lo prometieron y así lo cumplieron. Seguimos escuchando promesas como durante los cuatro años de mi gobierno tendremos más seguridad. Y efectivamente, les han duplicado los esquemas de seguridad. No dijeron que era la seguridad de nosotros. Lo que pasa es que nosotros pensamos eso, pero realmente no fue así. Como ven, no son ellos los que incumplen, somos nosotros los que entendemos mal. Hay promesas que resultan falsas o necesitan por lo menos de un apoyo para que se cumplan. Un señor de 90 años le prometió a su joven esposa de 20 años que la iba a dejar embarazada. Y efectivamente la dejó embarazada. Y el señor de 90 años, orgulloso de su esposa de 20, fue y le dijo al médico, ¿cómo le parece que dejé a mi novia, a mi esposa embarazada? Y el médico le dijo, felicitaciones, pero yo quiero que me escuche esta historia. ¿Cómo le parece que un día un cazador salió de su casa y en vez de tomar el rifle, cogió un paraguas y se fue de cacería? Y preciso en la mitad de la selva se le apareció un oso y el señor cogió ese paraguas y le disparó y ¡pa! El oso cayó muerto. Y le dice el abuelito de 90 años, pero no creo que haya sido por un disparo de un paraguas. Eso debió ser que alguien disparó primero. Le dice el médico, a eso quería que llegáramos. En su caso puede suceder lo mismo. Alguien disparó primero. Pero las promesas no son las que hacen los políticos. Uno mismo se hace promesas en lo personal. Una amiga flaquita se prometió a sí misma subir 3 kilos en 6 meses y lo cumplió. Tiene 6 meses de embarazo. Cuando se quiere, se puede. Hay promesas especiales que hacen los deportistas. De hecho, a los jugadores jóvenes les dicen promesas del deporte. Hay unos que hacen promesas y las cumplen. Hace poco el tenista Novak Djokovic prometió que regresaría al país con el abierto de Australia. Y lo cumplió. Lo abrieron de Australia por no vacunarse. Yo por ahora les prometo que no vuelvo a ser promesas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.